Hola chicas, espero que estén muy bien, mi nombre es Heidi En este tutorial voy a estar haciendo un colaborativo con mi amiguita Glenda Y el título es 5 productos esenciales a la hora de maquillarnos Les voy a estar dejando el link obviamente de su canal para que cuando terminen de ver este video Pasen a su canal y también les voy a estar dejándoles su nombre de Instagram para que se unan a su Instagram Si quieres ver como yo me hice este maquillaje hermoso, super sencillo con solamente 5 productos Te invito a que te quedes, chao Bueno el primer producto que yo utilicé fue esta base de BH Cosmetics A mi me encanta porque tiene una buena cobertura, en lo personal yo no monté corrector Solamente monté esta base y como pueden ver se ve sumamente bien Si pueden ver como que de momento se aclara, se oscurece, es que las cortinas se están moviendo Pero como pueden ver a mi me encanta demasiado esta base Y lo que me costó en especial fueron como 5 dólares si no me equivoco Yo siempre compro en BH Cosmetics con bebés especiales Nunca compren cuando está el precio casi casi regular porque si no es un ojo de la cara También pueden utilizar esta base de Jordana que es 2 en 1, que es muy buena Tiene buena cobertura, lo único que a mi me... al pasar de las horas lo único que me saca es un poquito de grasa Pero si ustedes tienen esos... si ustedes tienen esos papelitos de sacar grasa, se lo aplican y ya, queda ready Lo otro que yo utilicé fue el polvo de L'Oreal, infalible pro mate Como pueden ver ya está acabándose porque de verdad que me encanta Me deja la piel súper súper mate y dura suficiente Este fue mi segundo producto que utilicé Mi tercer producto es este dúo de Tully Es un blush y un bronzer Aquí está Este luce obvio para mis mejillas, mis cachetitos Y este para el bronceado También utilicé esta paletita Porque van a decir, ajá, 5 productos yo tengo y se ve con sombra Pues yo utilicé el mismo rubor y el mismo bronzer para hacerme la sombra de mis ojos Si, se quedan, van a ver cómo lo hice También, este fue un regalo que me hicieron en BH Cosmetics por comprar unos productos y tomó el regalo Y es súper súper bueno, a mi me encanta Porque si yo voy a salir a la prisa, me echo todos esos productos en una carterita Y son 5 productos y no ocupan nada de espacio Porque mira que cintito es Y no ocupa nada de espacio El cuarto producto que utilicé es mi mascara Yo no puedo salir sin mascara Es como, esto le da una vida a tus ojos Una cosa increíble Aunque no te pongas sombra Te pone una buena mascara en tus ojos Da como que, no sé, una vida A mi me encanta El último producto que utilicé y que no me podía fallar Es este lipstick Puede ser cualquier lipstick Pero en este momento utilicé este lipstick que también es de BH Cosmetics Este labial es Matic Es el que tengo ahora mismo puesto En la cámara se ve rosita Pero en realidad no es rosita Es un violeta bastante fuerte Le voy a dejar el nombre porque yo en inglés soy bien mata, bien mata También muchas veces voy a utilizar otro tipo de lipstick Pueden utilizar muchos labiales Pero en este momento yo utilicé este Porque yo siento que como tengo muy poco producto en mi cara Que resalta mi maquillaje con este lindo labial Que me costó también $3.50 en un especial O sea, yo soy la chica especial Esos fueron todos los productos que utilicé, chicas Como puede ser, súper fácil Súper rápido Para esas chicas que cuando tienen bebés como yo Y tienen que ir a citas, tienen que ir a compras, tienen que ir a la escuela Con esos 5 productos Ustedes hacen este maquillaje en menos de media hora Como en 15 minutos O en menos Así que chicas Ya saben, les voy a estar dejando Algunos de los links que pueden conseguir estos productos En la caja de información Y eso es todo por este video Y espero que les haya gustado Y no se olviden pasar por el video de mi amiga Glenda Bueno chicas, ahora vamos a comenzar a preparar nuestro rostro Empiezo a darme toquecitos con la brocha Y luego voy a dar movimientos circulares para regar bien la base Ahora vamos a pasar a aplicar nuestro polvo en todo nuestro rostro Le color a nuestros cachetitos con este dúo de BH Cosmetics Vamos a estar utilizando ese color rosa como tirando a coral Y lo aplicamos en nuestra mejilla Luego que ya aplicamos este blush Vamos a utilizar el bronzer Y lo vamos a aplicar en nuestro pómulo para marcar Y que se vea como si hubiésemos hecho un contorno Y realmente lo que hicimos fue un bronzer También vamos a utilizar esta paleta Para poner sombra en nuestros ojos Con este color coral vamos a aplicarlo en nuestro párpado móvil Luego que ya aplicamos en los dos ojos Vamos a usar el bronzer para darle como profundidad a nuestro ojo Con nuestro dedo súper facilito y mira que bien se ve Luego que aplicamos ya todos los colores que pusimos Cogemos la brocha y difuminamos para que no se vea tan potente el color Aplicamos nuestra mascara en nuestras pestañas para que luzcan hermosas Para finalizar este maquillaje utilicé este labial de BH Cosmetics Bueno chicas este es el final de nuestro video Espero que les haya gustado Son 5 productos que son sumamente esenciales Y que de verdad destacan de aburo Se los recomiendo también Te invito a que te suscribas si no te has suscrito También te voy a dejar aquí abajo mi Instagram Para que me sigas en mi Instagram Y nada chicas esto ha sido todo No se olviden pasar por el video de Glenda Con sus 5 productos esenciales A la hora de maquillarse Y nada chicas hasta la próxima Bye